¿Qué tal? ¿Sabéis dónde venimos? No pasa nada, yo os lo cuento, ¿vale? A ver, un comerciante de Siracusa, Italia, tuvo dos hijos remelos, Merekmo y Sosicles, tan parecidos que ni su madre los reconocía. A mí me pasaba lo mismo, pero el que no me reconocía era mi padre. Cuando los niños cumplieron siete años, el padre se trajo a Merekmo, aquí, a Epidaño, al mercado de la ciudad. La plaza estaba más llena de rebusar, que casi ni se podía andar. Si te caías, te quedabas de pie. Y Merekmo se despistó y se perdió. Lo llamaron por megafonía, ¿eh? Merekmo, acudacaja, por favor. Pero na, entre el calor que hacía, que se te pegaban las sabanas de noche, y el susto, esto se quedó más muerto que una discoteca un lunes. Al niño lo recogió una cada lado comerciante, de aquí, de Epidaño. Claro, claro, porque en Epidaño solo hay comerciantes y prostitutas. ¡Eh! Tranquila, que mi madre ha de Epidaño. Pues espero que tuviera una tienda. Bueno, aprovechando que no podía tener hijos, se quedó con él. Como veis, el tema de la adopción mejoró con el tiempo en Occidente. En Siracusa, lloraron la desaparición del padre y del hijo. Y el abuelo, que se llamaba Merekmo, tenía el capricho de que su heredero también se llamara Merekmo, por lo que exigió a Sosicles que se cambiara de nombre a Merekmo porque su hermano Merekmo había desaparecido. ¡Vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos. De verdad. Pero Merekmo, el auténtico, el original, como el bote del Kodakao, se crió aquí, en Epidaño. Se heredó una gran fortuna, se casó con una mujer rica y ahora vive feliz y olvidado de su origen italiano. No te jode, forrado y con una cachonda si yo también me olvido de mi origen y del tuyo si me abumo. ¡Chica! Seré más básica que el asado de un cubo, de verdad, ¿eh? Pero bueno, en Siracusa siempre se acordaron del niño perdido y siempre soñaron con encontrarlo algún día. Por eso ahora, veinte años después, mujeres, hombres, Merekmos y viceversa. Tome coralle, he comencei a falar. Mosa, mosa, así vos se me mata. ¡Ay, seuchi pego! ¡Ay, ay, seuchi pego! ¡Delixa, delixa, así vos se me mata! Buenas, circo, senado y pueblo romano. Gratos y propicios días a todos. Soy Glauca, la esclava personal de Merekmo, aunque todos me llaman la cepilla. ¿Y por qué? ¿Por qué os estaréis preguntando? A ti, a ti te gustaría saberlo, ¿eh? Caprichito de la nena. Pues no, no es por lo que te estás pensando. Es porque cuando me pongo a lo que me pongo es a comer y dejo los platos limpios y relucientes. Yo creo que cuando entro en un bufe libre me deberían de poner la banda sorora de Jurassic Park. Yo pienso que a los prisioneros no deberían de encerrarlos en celdas oscuras, sino rodearlos de suculentos manjares. Así ya veríais que no se escapaban. Si no, mirad a la Shakira. Qué bien vive y qué bien baila. La condenada. Y aquí estoy yo, condenada eternamente a la mesa de Merekmo. Pero feliz, porque en su casa hay paz, hay amor y hay... ¡Hostia! Nana, tú de aquí no te mueves. Pero si solo voy un rato a la taberna. ¿Y con quién vas? Pues con mis amigos. ¿Y quiénes son todos tus amigos? ¿Qué más te da si no los conoces? Ay, nada, y luego vuelves a las tantas. Que no soy yo, que son mis amigos que... que me lían. He dicho que no te vas. Y no te vas. Pues yo digo que me voy. Y me voy. Que ya está bien, hombre. Ya es el doceavo año que estamos juntos y no paras de regañarme ni de corregirme. Décimo segundo. ¡Hasta los hueeeeeeemos! Ya está bien, hombre. Ya está bien. Y al próximo escándalo que me montes, te repudio y te mando con... con tu madre. Que esto no puede ser, hombre. Esto no puede ser. Siempre es lo mismo. Meneno, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? No te vayas. Quédate. ¿Qué llevas? ¿Qué traes? Me cago en la leche, Jaira. Me cago en la leche. Que me acosas más que Matías Prats con los 15 puntos del carnet. Pero te espío yo acaso. Te digo lo que tienes que hacer. Si te dejo ver Telecinco, soy un liberal. Pero esto se acabó. Esto se acabó. Que sepas que esta noche voy a cenar fuera. Y no regresaré hasta el amanecer. Venga ya, hombre. Pensada. ¿Qué? ¿Os gusta la falda, eh? Veréis, se la he robado a mi mujer. Es que... Se la voy a regalar a una amiga... Muy amiga, sí. A una amiga... Muy, muy amiga, sí. A una amiga de esas que cuando... Cuando les das dinero... Se hacen más amigas tuyas, sí. Esta noche cenaré con una prostituta. Y me acostaré con ella. Y tú... Te fastidias, hombre, ya. Y a esta hay que cuidarla bien. Que con lo que me ha costado conseguirla... Este tío está bien jodido. ¿Sabéis lo que hago yo en su situación? Me saco un temita con el pizarra. ¡Eh, tú! Tengo parte en el reparto. ¡Mierda! ¡Mi perdición! No, hombre, no. Tu salvación, no temas. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! Pero si soy glauca. ¡Tú esclava! Pero... Pero desgraciada, sí. ¡Si vienes toda borracha! No, es que me he tomado una hamburguesa... ...que agrava mi problema de retención de líquidos. Tú no tienes ningún problema de retención de líquidos. Pues prueba a sacarme la botella y ya verás la hostia que te llevas. Bueno, ya que está aquí oportunidad de las oportunidades. ¡Que los dioses te bendigan, cepilla! ¡Que los dioses te bendigan a ti y a tu despensa, merengu! Aprovechando que llegas a tiempo... Yo siempre llego a tiempo. Sobre todo cuando se trata de llenarme el estómago. ¿Quieres que te invite a cenar? ¡Hombre, no! Comer y cagar, todo es empezar. ¿Puedes saberse el menú? Pues claro que podes saberse, pero antes, dime una cosa. ¿Has visto alguna vez ese cuadro donde aparece representado Ganímeres... ...cuando fue raptado por Zeus, transformado en águila? ¿O cuando la diosa Venus se llevó consigo al joven Adonis? Pues claro que los he visto. ¡Presento de qué viene ahora la pintura! A que me parezco a cualquiera de ellos. ¿Pero qué haces con eso, hombre? Porque te gusta ser un hombre, ¿no? Claro, hombre. Claro que me gusta ser un hombre, pero... ¡Mira este cuerpo de Cristiano Ronaldo! Pero si soy más fruto que un petit suiz de morcilla, por favor. ¿Verdad que me queda bien? ¡Aunque sí te queda! ¡Ese culito como mola se merece una ola! ¡Que sí, que estás divino de la muerte y todo lo que tú quieras! ¡Pero puede saberse el menú! Pues claro que puede saberse, pero antes, dime... Si olieras algo, ¿qué conclusión sacarías? ¡Que te has cagado! ¡Las perrerías que me hace para poder cenar! Que no, mujer, mira. Ven, huele la falda. Es que oler una falda... Estará lavada, ¿no? ¡Que vengas y huelas la falda, mujer! ¡Qué delicadita eres de repente! ¡Huélela! ¡Qué malote! ¡Huele a falda robada! ¡Y a que cenaremos pronto! ¡Y a que tendremos fiesta hasta el amarecer! ¡Premio! ¡Se la he robado a mi mujer y se la voy a regalar a Herotia! ¡Y después... ¡A comer! ¡Eh! ¡A beber! ¡Eh! ¡A bailar! ¡Eh! ¡Y a gozar! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Eh! 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 Bueno, entonces, ¿qué llamas tú? ¡Llamo yo! ¡Llamas tú! ¡Llamo yo! ¡Llamas tú! ¡Llamo yo! ¡Pim, pam! ¡Toma las casitas! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Llama tú! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No llames! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Llama! ¡A ver! ¡Apúrate! ¡Que tengo la garganta más seca que las tuberías de las pirámides! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Llama! ¡Llama! ¡Herocia! ¡Herocia brisa! ¡Herocia brisa! ¡Coñó! ¡Me nemo, mi amor! ¡Papito! ¡Pero qué guapo estás! ¿Pero qué haces por aquí? Erotia, mira, he pensado que esta noche podíamos ir a tu casa a cocinar la cena. Pues cocinaremos. Tengo buena carne para cocinar. Sí, me gusta la comida. Caliente. Y a mí el salami. Picante. ¡Oh, Erotia! ¡Qué aburrida me parece mi mujer cuando estoy contigo! ¿Sí? Pues podrías prescindir de sus recuerdos cuando estás conmigo. No es un aperitivo para cocinar la cena. El aliño de tu ensalada son los despojos de mi mujer. ¡Para ti, rosa mía! ¡Ay! Y de mis cuatrocientos, veinte clientes. Y mis treinta y dos pretendientes. ¡Solo a ti te quiero, mi vida! ¡Esta tía está más sobada que el pasamanos de un colegio! Me ha costado mucho conseguirla. He tenido más problemas que el propio Hércules, cuando le quitó el cinturón a Hipólita. Todos mis amantes deberían tener tu misma actitud. Si todos sus amantes le regalasen una prenda de ropa, la muy guarrana se montaba un zara. Cuando la compré, me costó cuatro minas. ¡Cuatro minas que acabaron en la basura! Dime, erotia, ¿sabes lo que quiero que me hagas? Lo que tú quieras, cariño. Y ahora mismo, ¡dame candela, papito! ¡Quiero! 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 ¡Quiero que me hagas unas croquetas! Y así, para acompañar un poquito de caldito y un jamoncito y unas olivitas, que siempre se olvidan de las olivitas. ¡Ay, ay! ¡Qué pobre, qué pobre! ¡Eso! Será como tú quieras, mi rey. Muy bien, perfecto. Pues vamos, manos a la obra. Vámonos, Tepilla, beca. Oye, Tepilla, ¿tú cómo acabaste siendo mi esclava? Es que no sabía que quería estudiar. ¿Y a ti qué te gusta? Los macarrones con tomatico. Vale. ¡Culindra! 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 ¡Voy, voy! ¡Ya voy! ¡Culindra a tu servicio, erotia! ¡Y a los de todo, epidaño! Tienes que ir al mercado. Toma dinero. A ver. Dos, tres... Compra cena y entremesas para tres personas. ¡Compra de todo! Pero, ojo, que sea como mi cuerpo. Ni que falte ni que sobre. ¿Y puedes saber si quieres vender a la cena? Claro, Menegnos, Esclava y yo. Entonces tengo que comprar para diez. ¡Que la Esclava come por ocho! Bueno, tú ya sabes quiénes somos los demás. Corre de tu cuenta. No te preocupes, yo me encargo. ¡Vuelve pronto! ¡Enseguidita vuelvo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me serio! ¡Qué alegría pisar tierra de nuevo, corazón! ¡Tierra, tierra, corazón! ¡Ay! Si no te lo niego, no Pero mayor sería que la tierra Fuese propia de uno Porque, a ver, dime ¿Qué hacemos en Epidaño? ¿Por qué estamos recorriendo todos los mares? Si es que parecemos el coche de Google Maps Ya te lo he dicho, Miguel Estoy buscando a mi hermano gemelo ¿Qué forma es esta de buscarlo? Llevamos seis Seis años de camino Ya hemos estado en Nápoles, Marsella Cádiz, Coruña Y Teruel, y eso que ni siquiera existe Todo cuanto rodea el mar lo hemos capateado Buscas un muerto entre los vivos, menigmo Porque si tu hermano gemelo viviese Ya habría aparecido Precisamente por eso quiero asegurarme Con encontrar una persona que diga Que siga muerto, bastará Pero Mientras haya un rayo de esperanza Yo seguiré Mientras siga vivo Yo lo buscaré Haré todo lo que pueda Y un poco más de lo que pueda Si es que eso es posible Y haré todo lo posible Y un poco más de lo posible Si es que lo imposible También es posible Así de claro Ay, de verdad Me enseño Que no sabes Que no sabes cuánto Nos queríamos Que yo Yo soy Yo soy un tío sensible Me gustan los amaneceres No has visto uno en tu vida Es que Es que los pone muy temprano Menigmo ¿Por qué no dejamos este viaje Y nos vamos ya a casa? Si es que parece que estamos grabando un documental Sobre ciudades costeras No, calla yo me dice Aquí se hace lo que yo digo Y punto Viva la democracia Esto me recuerda Que tú eres el amo Y yo soy el esclavo Me lo dirás más veces Pero nunca más claro Pero no, no Y no, no puedo callarme Toma, meningo Mira Examina la bolsa Adivina cuánto nos queda Casi nada Y no somos Florentino Pérez El jefe del PSG O Joan Laporta Con sus palancas Para hacer trapichos Y conseguir más pasta Estamos en el tiraño Y si no nos vamos a casa Bien pronto nos pesará En esta tierra son todos borrachos Pedencieros Timadores Vividores Esto es que parece El congreso de los diputados Además Cuando nos vemos sin plan Que Tú venirás Buscando a tu hermano gemelo Además Aquí hay Carteristas ¡Chu, chu, 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 chu! Trimadores ¡Chu, chu, 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 chu! Y aquí hay Tik Tokers ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Tik Tokers? Sí, sí, sí De esos que hacen bailecitos Y ganan criptomonedas Bueno Por mí no te preocupes Aunque ahora que lo pienso Dame la bolsa, me senio ¿Para qué la quieres? Hombre Que ya me has metido El miedo en el cuerpo Diré que tienes miedo A ver, tú eres un poquito... un poquito mujeriego, ¿eh? Tú eres un poquito... eres un pendón callejero, eres el rey emérito del Imperio Romano. Además, si perdieses el dinero, pues yo tendría que apalearte, ahorcarte y muchas otras cosas que terminan en arte. Sí, 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 toma la bolsa que yo no quiero problemas. Y de paso, cuente y verás lo poco que nos queda. Nada, hay de todo. He comprado a gusto y barato. También te digo, menos mal que estaba toda de oferta. ¡Coño! Pero si ya está Merekma a la puerta. Dame para cerrarse que se dan prisa. ¡Salve, Merekma! ¡Salve, señora! ¡Quién quiera que seas! Este tío es tan tonto que se puma las galletas solo porque pone María. ¡Quién quiera que seas! O sea que esta noche para empezar la velada yo ni me conoces. Pues mire, hija, no sé quién eres. ¡Ay, sí, sí! Me hago cargo de la situación. Dime una cosa. ¿Dónde está la otra invitada? ¿Qué invitada? La otra tonta que te acompaña es que solo come, caga y duerme. ¡Mi esclava! ¡Mi esclava! No sé cuando yo decía. Antes de cenar y ya, ni razona. No te dije yo que en este pueblo había mucho mazara suelto. Bueno, tranquilo, tranquilo. A ver, guapa. ¿A qué? ¿De qué esclava me hablas? ¿A quién te refieres? ¿A quién va a ser? ¿Cepilla? ¡Oh! ¿Veis como eran unas cochinotas aquí? ¡Quita! ¡Oh! Señora, que si hay que cepillarse a alguien, ¡aquí estoy yo! ¡Dispuesto a sacrificarse por el imperio! ¡Arriba, Roma! ¡No, no! ¡Arriba, Roma! ¡No, no, no! A ver, guapa. ¿A cuánto está el kilo de cerdo para el sacrificio? A dos minas del canal. Pues toma, cómprate un cochinillo entero y sacrifica a los dioses. Anda, por favor, que me estás confundiendo con otro y me estás calentando al mesenio. Que si se me muere ahora, lo tengo que enterrar de pie. Sí, sí, sí. No me toques las palmas, que me conozco. Ay, pero si soy culindra, la cocinera. ¿O es que ya no te acuerdas de mí? Mira, culindra, culiondra o culiblanda. Que no, señora, que no la conozco. Venga, circule, circule. Pero, tú sí que eres menegmo. ¿Verdad que eres menegmo? El señor es el señor menegmo, por favor. Hombre, pues, ¡claro que soy menegmo! Menos mal, hombre, por fin nos aclaramos en algo. Pero, a ver, ¿tú a mí? ¿De qué me conoces? Que de que te conozca. Después del tiempo que llevas invitando a... Salami, a mi doña Erosia. Y ahora vaya, vaya, por Zeus, memoria de pez. ¿Que yo qué? ¿A qué? A tu dueña, pero si no nos conocemos. ¡Pues cuando quieres vino del bueno! Y otras cosas que no hacen al caso. Y hay que saber quién soy y cómo me llamo. ¡Hombres! Prometen hasta que la meten. Y una vez metido, ¡a Dios lo prometido! Ay, si tuviera algo malo para abrir la cabeza, es una loca. Es como muy pesada, pero sin el cómo. Pero, a ver, ¿cómo es que me has invitado a tanto vino si es la primera vez que estoy en Epidaño? ¿Cambién lo niegas? Hombre, pues, claro que lo niego. No, si es que hoy estamos por negarlo todo. Hoy se iría a escapar hasta de negar. Bueno, que vives en aquella casa. ¿En aquella? ¡Que los dioses forminen a todos los que viven en esta casa, hombre! Ay, mira que es animal. Hasta se maldice a sí mismo. ¡Oye, Menegmo! ¿Ahora qué te pica? Mira, ¿por qué no te compras tú el cerde ese que me decías, eh? Que yo creo que a ti sí que te hace falta una buena cura en salud. Hasta por Hércules ya agotó mi paciencia. ¡Le zumba, eh! ¿Qué haces? No lo sé, pero se lo vi al encantador de perros y funciona. A ver, Meseño, tú no irías a pegarle y gritarle. ¿No ves que está un poco guau, 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 ida de la olla? A esta gente hay que tratarla con amor, cariño y comprensión. ¿Qué entendemos sus problemas? Además, ¿qué te he dicho yo? Hablando se entiende la gente. ¿Y la osia que me diste antes qué? Hombre, es que no me dejaste hablar. Este Menegmo es la leche. Qué pesadito se pone cuando escapa de su mujer y empina un poquito de más. A ver, calamidad, echa un vistazo. ¿Hay suficiente para ti y para la esclava? ¿Para qué esclava, puñetada loca? ¡Que estás como unos puñetados malacas! ¡Cancina, que eres una cancina! ¡Deja de darme a la ata! Te voy a dar toda hostia que va a sonar tan fuerte que va a salir todo el pueblo pensando que estamos en procesión. ¡Menegmo! Dices que no había que pegarle ni gritarle. Ya, 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 ya. Ya, Meseño, ya, pero yo lo he hecho con amor, cariño y comprensión. Lo que pasa es que no lo notaste porque no sé mucho de... expresar mis sentimientos, pero... estoy yendo a terapia. ¿Cómo se nota quien tiene estudios? Disculpe, señora. ¿A qué viene ponerse tan pesada si puede saberse ahí? Y se lo digo con amor, cariño y comprensión. ¿Y puede saberse quién eres tú? ¡Ay, sí! ¡Un pedazo de pringado! Lo siento, es que yo no hablo con desconocidos. Efectivamente, está loca perdida. Será mejor que vaya adentro a preparar la cena. A ver si comiendo se le pasa un poco. ¡Yo voy dentro! Tú, no te muevas. ¿Me entiendes? No te alejes de estas puertas. ¿Necesitas algo en especial? ¡Que te ahorquen, puñetera loca! ¡Ay, habrá que llevarlo al patio! ¡Aquí le veo un poquitín en fresco! Voy a avisar a la erotia de que... ya están aquí sus invitados. ¿En qué condiciones? ¡Ay, Colindra, menuda noche te espera! ¡Ay! Por fin se fue. Al final... vas a tener tu razón con los del pueblo este. Pues aléjate de aquellas puertas. De imbéciles se dijo que ahí dentro viva una cortesana. Y como sea cierto, esos sí que son difíciles de escapar. Te acercan, besitos en el cuello, ya estás en la cama y sin dinero tiene más peligro que el bautizo de un gremlin. Pero... a mí lo que me intriga es que se sepa mi nombre. ¡Pero qué intriga, Nicocho Cuartos! Aquí se ve la mano de la dueña que cuando arriba algún barco mandan a la esclava del puerto. Y así ellas averiguan quién es, de dónde viene, si es simpático, si traen mineros. Luego van corriendo y se lo cuentan todas las cortesanas. Y así luego ellas después van a tiro fijo y al que utilizan en sus garras los trujan vivo. Se llama economía del mercado o capitalismo agresivo. Lo utilizan las prostitutas y el carrefour. Será mejor que tales. Sí, sí, porque a mí no me gustan nada, nada las prostituas. ¡Oh! ¿Y esta? ¡Hermosa! ¡Qué forabizcos para verte hable! ¡Si me dices su nombre, me la pida para los reyes magos! ¡Ja, ja! Menegmo, estás desesperado. ¡Ay! Tienes razón. Llevo tanto tiempo sin ver a una mujer que pienso que Fornicar es una empresa de alquiler de coches. Es decir, esto da razón. Que esto está... Y... ¿Cómo está? Esta es decir, un peli sale en croquetas. Pero anda, dame el dinero, dame. Vete buscando un banco pues tenemos que pedir un préstamo. ¡Corazoncito mío! ¡Hola Capullín! ¿Pero cómo te quedas en las puertas de mi casa? Si para ti mis puertas están abiertas de par en par. Más abiertas que la tuya propia. Es el cliente que mejor me paga. Y aunque hoy esté un pelín chispa, tengo que tenerle contento. y hacerle creer que es el que más me gusta. Pero bueno, habrá que insistir. ¡Menermo! ¡Tiqui tiqui! ¡Hasta vamos dentro! Está todo como tú lo habías ordenado. ¡Hablas conmigo! ¡Contigo Caprichito de la nena! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si tú y yo no nos conocemos de nada! ¡Uy! ¡Claro que no nos conocemos! Aún tenemos que conocernos mucho más. Anda, entra en casa y verás. Nos conoceremos tú, tu amigo el calvo y yo. ¡A tope! ¡Como tú te mereces! ¡Ay! Tráete un litro de Aquarius, porque vas a tener que reponer líquido. ¿Soy yo? ¿O esta tipa es topehuela? Estará loca, salida o borracha, porque no es normal que se ponga así con unos desconocidos. ¿Te lo dije o no te lo dije? Pues ahora son hojas sueltas, pero dentro de tres días árboles enteros que harán sobre tu cabeza. Pero déjame a mí que yo controlo. Vale, vale. Disculpe señora Buscona, Mere Trif, o seriñona de Pidaño, de profesión liberal y autónoma. ¡Soy que es típica para los amigos! No te rayes y dime tú que quieres. ¿Dónde has conocido? Tú. A este hombre. ¿Pull? Donde él a mí. Donde se conocen las personas adultas. Paseando de la malito por la ciudad. En Pidaño. Pero si no hemos posupido aquí hasta hoy, venga ya. Lo que me faltaba ahora, que se junte con desconocidos y también con borrachos. Anda Menecmo, vamos dentro, vamos dentro de una vez. Un segundito, eh. Meseño, Meseño, dame la bolsa, dame la bolsa, Meseño, que esta noche, esta noche, esta noche, esta noche va a explotar algo y no va a ser el Vesuvio. aunque a mí lo que me intriga es que se sepa mi nombre. Aquí no hay intriga que valga. Esta se está abriendo la bolsa y se acabó. ¿Tú crees? Pues toma, a ver si me quiere a mí o a mis dineros. Anda Menecmo, vamos dentro, vamos dentro a cenar. ¿Cenar yo? No, no, sí, ya me habrán dado. Entonces, ¿para qué me has pedido que te preparasen la cena? ¿La cena? ¿La cena? ¿Para quién? Para tu esclava, para ti y para mí. Otra que te le baila con lo de la esclava. Repite más que Froylan Terceradora eso, los del pueblo este. Pero vamos a ver, ¿de qué esclava me hablas? ¿A quién te refieres? A Cepilla. Pues como no sean cepillas de lavarse los dientes, yo ya no sé a qué te refieres. No, a la que te acompañó cuando me trajiste la falda que le había robado a tu mujer. Bueno, bueno, ahora una falda. Pues estás mal, ¿eh? Tú estás muy mal. Tú te has fumado alguna sustancia alucinógena proveniente de nuestras provincias africanas. Es que no sé a qué hora viene a negarlo. No, 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 no. Si yo no niego nada. Lo que pasa es que... ¡Ay! ¡Ay! La edad. Se me olvidan las cosas. Me lo puedes repetir. Es muy sencillo, mi amor. Atiende. Esta misma tarde le robaste la falda a tu mujer y luego viniste y me la regalaste a mí. Ah, ahora sí, claro, claro. No, no. No puede ser porque yo no tengo mujer. No tengo mujer y no estás aquí. Que si lo que tú digas, mi niño, pero anda, vamos dentro. ¡Qué te ha visto, hombre! Tú me estás confundiendo con otro y a mí no me no me consta que esté duro duro contra la columna de Trajano. Buscó Menek, hijo de Mosco, natural de Siracusa donde reina Jerón, hijo de Líparo. Aquí estoy para servir a César, a Raba y a usted, señora prostituta. ¿Cuánto te juegas que hasta ha venido en otro barco de ese Siracusa y nos está oliendo la pista? Eso, entrando se averigua. ¡No entres! Si entras, estás perdido. Si te enseña las tetas, míralo a los ojos. Y si te enseña los ojos, míralo a las tetas. Creo que esto no era así. Ten cuidado con lo que mires, no volverás. Bueno, venga, eh, eh. Me enseño, tranquilo, eh, que con decir amén a todo lo que diga, ¿no ves que está ahí? ¡Pum! ¿Cómo está? Anda, tú vas para el puerto y me esperas ahí, eh. Venga, vale. ¡Que te voy, por tu hombre eterna! Perdón, eh. Es que este, este, este era un, era un familiar de mi mujer y temía, pues que se lo contase todo, eh. Perdón. ¿Quién dices que es? Nada, un pringado. ¡Vamos, dentro! Y nos esperamos por tu esclava. Uy, que esclava ni que esclava. Hoy no hay esclava que valga. Tempus pugui. A mis años sí que me haya pasado esto. Mira que enfrascarme en uno y pasarme toda la tarde en la plaza. ¿Cómo no me daría cuenta de que Menegmo se iba y me dejaba sola? No, si es que además me habré quedado sin cenar. Bueno, haré como la clara chía e iré a la despensa a ver si queda mermelada. ¡Hostia! Pero si es Menegmo el que sale. Nada, nada. Se nos jorobó el invento. Una noche más que no ceno. ¡Ah! 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 Soy como Mancio Ortega. Con ropa, gano mucho. Efectivamente, el festín ya terminó y yo me quedé en ayunas. ¡Ah! ¡La madre que me parió! ¡Todavía no me lo creo! He bebido, he comido, y fue... ¡Fo, fo, 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 fortalecido mi ego! Con la mujer del rintro y para rematar la faena, pues me ha dado esta farda para que se la llevas a arreglar o no sé qué. Vamos, que flipa, que no la va a volver a ver en su puñetera vida. ¡Ja! ¡Miradlo! ¡Viene contento el muy zampón, eh! ¡Seguro que se comió la parte que me correspondía y por eso está tan alegre! ¡Pim, pim, 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 pim! Ahí dice que si yo se la di, que si se la había robado mi mujer, vamos, que flipa, que está chota perdida. Pero bueno, yo le seguí el rollo, hombre. Para una vez que ligo llamo encima gratis. ¡Caray! ¡Vienes contento, eh! Pero, ¿tú quién eres? ¡Asesino! ¡Peñotero! ¡Ladrón! ¿Cómo te atreves a dejarme a mí? ¡Precisamente a mí sola en el foro! Que te trato y considero como si fueses mi propio pana. ¡Que te tengo en mejores amigos de Instagram, Benegmo! ¿Tú quién eres a que te pego, Nostia, hombre? ¡Sí! ¡Eso es lo único que sabes regalar! ¡Y lo haces con mucha frecuencia! Pero vamos a ver, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Es que ahora no te acuerdas de tu esclava. Mira, ni sé quién eres, ni cómo te llamas, pero vamos, como me sigas tocando las narices, de una hostia te pongo allí, encima de la Torre de Hércules. ¡Cuidado, Bregmo! ¡Cuidado! ¡Con lo que dices y con lo que haces! ¡No, no! ¡Si yo cuidado ya tengo! ¡Si no, ya te habría partido la cara! ¡Es que no te acuerdas de tu esclava! ¡Venga, va! ¡Que sí, eh! ¡Que yo soy forastero en la ciudad! ¡Yo debe ser que tú tienes un poquito las neuronas cruzadas! ¡No! ¡Ahora no eres menegmo! ¡No! ¡Ni acabas de salir de la casa de erotia! ¡No! ¡Ni llevas la falda que le has robado a tu mujer! ¡Ah, filio de puta! ¡Ahora sí entiendo! ¡Esta me ha visto la falda y me la quieres robar! ¡Ah! ¡No intentes esconderla, Bregmo! ¡Que te la he visto! ¡Que la llevas puesta debajo! ¡Vete al infierno! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Me largaría los infiernos, sí! ¡Pero primero! ¡Me vengaré! ¡Tiembla! ¡Siente el temor! ¡Temor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué habré hecho yo para que todo el mundo se fijo en mí! ¡Ya entiendo lo que siente el Rafa Moratete! ¡Menegmo! ¡Ay, no, no! ¡Otra más! ¡Menegmo! 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 ¿Qué? ¿Que dice mi señora erotia que ya que vas a la modista pues que le lleves texto que le mames que le mandes a hacer un surtido de oro a la falda y que si sobra que repare también la pañoleta? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¡Dile, dile que sí a todo lo que ya mande! ¿Pero sabes a qué pañoleta me refiero? Pues no. ¡Digo, sí, sí! La pañoleta esta de oro que, que le di, claro, ¡Esta que le robaste un día a tu mujer! ¡Eh! ¡Un momento! Que yo, yo nunca le he robado nada a ninguna mujer. Que yo soy como Julio Iglesias. Estoy con ellas, pero no me comprometo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te acuerdas, eh! Pues trae pa' aquí el oro. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Ja, ja, ja! La falda esta, la pañoleta, claro! Yo oye, las, las pulseras que le di a tu dueña que, ¿dónde están? Tú nunca le has regalado pulseras. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Claro, que solo fue la pañoleta así, perdón, se me fue. ¡Ja, ja! ¡Ay, menegmito, querido! ¿Qué? ¿Por qué no me compras unos pendientes de esos que cuelgan así? ¿Ah? Yo me los pondría. Y tú te... ¡Té! 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 Te pondrías, siempre que viniera. Claro, sí, pero oye, que yo solo pago la chula, tienes que pagar el material. Si no tengo dinero, anda, cómpramelos, págamelo tú, todo. Cuando tenga dinero, te lo pagaré. Y si no, no como sea, pero yo te lo pagaré. ¿Sabes? Que en la cama como un hombre puedo hacer cosas que harían vomitar a una cabra. ¡Ve! 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 ¡Uy! ¡Pero qué majete eres, menegmo! ¿Ordenas algo? ¡Nada, nada! ¡Dile que haré todo lo que ella me pida, eh! O sea, yo me voy que están todos, todos locos. ¡Ay! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí podíamos llegar! ¡Perdad que sí! Haberme casado con un crápula y un ladrón y encima tenía que regalerle la falda precisamente a esa... a esa palandrosa de ahí. ¡Shh! ¡Silencio, mujer! Si no, no lo vamos a pillar con las manos en la masa. Dices que también se había... emborrachado. Muy puesto, chica. Muy puesto. Y llevaba todo lo que te había robado. ¡Mirá! ¡Pero si aquí está la corona! ¡Se fue por ahí! ¡Vamos tras él! A buenas horas llego yo. Ya está la fría la cena. Y encima, con la mala leche que tiene erotia, a ver si por lo menos con la tontería esta de la falda, pues me perdona. Y eso. ¡Hostias! No, no. No, no. Ven aquí, ven aquí. Ven. Ven aquí, malandrín. Hola, cariño. Tranquilo, eh. Si todo esto no es por ti. Es por mí. Que te estoy cogiendo un asco que flipas. ¿O qué pensabas? ¿Rogarme todo el ajuar o qué? ¿Yo? ¿Pero qué está pasando aquí? Todavía finge ignorarlo. Es que se vas, payaso. ¡No es que trece! ¡Pues lo sabe! ¡Y bien que lo sabe! ¡Pero saber yo qué! ¡Míralo! Ya tiembla. ¡Siente el temor! ¡Temor! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué coño tengo yo que temblar? ¿Tú qué coño te has creído? ¿Yo? ¡Nada! ¡No me creo nada! Pero todavía tienes que explicar por qué te fuiste a cenar sin mí. ¿Y dónde está la falda que le ha robado tu mujer? ¿Eh? ¿Y por qué cenaste en caso de erótia? ¡Cállate! ¡Ah! ¡Tonta! ¡Que eres muy tonta! ¡Cállate! ¡Socorro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que no, mujer! ¡Que no le estoy pegando! ¡Sólo le golpeaba la cara en repetidas ocasiones con la mano abierta! ¡Porque eso es lo que tienes! ¡Una hostia en la cara con la mano abierta por gilipollas! ¡Y ponte recta! ¡Que nos están mirando! ¡Ay! ¡Incastro eterno! ¡Qué desgraciadaso! ¡Ay, no! ¡Pero, cariño! ¿Por qué lloras? Tampoco le estaba pegando. No es para tanto, mujer. Sí, sí. ¡Cambia de tema! ¡Cambia! ¡A ver si así se olvida! Pero vamos a ver, parásita. ¿Te quieres callar? ¿Que parece que tus padres son hermanos? ¿Cómo te lo tengo que explicar? ¡Que no sé nada! ¡No sé nada! ¡No sabe nada! ¡Cállate! 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 ¡No sabe nada! Pero, cariño, cariño, ¿por qué lloras? ¿Qué ha pasado? ¿Algún esclavo te ha hecho algo? ¿Alguna esclava te ha desobedecido? Dímelo y la castigaré como se merece. ¡Hazle la rosca! ¡Hazle! ¡A ver si así te perdona! Como dijo Jesús, vaya cruz, macho. Pero, ¿te quieres callar? ¡Que no estoy hablando contigo! ¿Me vengo? ¡Sí, sí! ¡Ay, ven aquí! ¡Apá! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Que se lo quiero bien perecido! ¡Para que vuelvas a cenar sin mí! ¡Para que vuelvas a ir, borracho! ¡Pero qué cenar, ni qué hostias! Y yo... Yo ni siquiera he pisado ahí dentro. ¡Sí! Cuando decías que eras un forastero en la ciudad, cuando a mí no me conocías y tenía las neuronas un poco cruzadas. ¡Pero si desde que te perdí en el foro no te he vuelto a ver! ¡Sí! ¿Qué te ha dicho, cariño? ¿Qué te ha contado? ¡Ay! ¡Lo de la falda! ¿Por la raja de tu falda yo me di un piñazo con un Seat Panda? ¡Esa no, idiota! ¡La roja que tenía en casa! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¡La falda roja! ¿Qué? ¿Qué le pasa? Nada. Que alguien me la ha robado. ¿O acaso no lo sabías? ¡Mujer! Si lo supiera, pues no te preguntaba. ¡Ay! ¡Qué tío mamón! ¡Que tiene los huevos del caballo de Nerón! ¡Que se lo ha contado todo, Berekmo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Claro! ¡Pero qué coño es todo! ¡No lo quieres confesar, eh! Pues te lo diré yo. Palabra por palabra. ¡Claro! ¡Que me han robado una falda! ¡No! ¿Qué hago estas palabras? Eh... ¡Coño! ¡Que me han robado una falda! ¡Este tío es más tonto que Piqué! ¡A ti, no! ¡A ella! ¡Pero te quieres callar! ¡Que te he dicho que contigo no hablo! ¿Y sabes quién te la robó, cariño? Sí. El que me la robó bien lo sabe. Un tal Menegmo... ¡Ah! Un tal Menegmo. ¡Eh! ¿Dónde esté ese sinvergüenza? ¡Que lo reviento! ¡Pues no lo reviento! ¡Sí! ¡Y luego se le regalaste erotia! ¿Que yo qué? Ya te alucino, Pepinillos. No se la regalé. Solo se la di para que me la llevara a la... A la tintorería. ¿A la tintorería? Sí. ¡Ah! Pues yo, cuando tengo que lavar tus pantalones, no los llevo escondidos bajo el manto. Ya, ya. Además, no pasa nada. Pídesela. Dile que la limpio yo. Que los trapos sucios... ¡Se la abre la casa! ¡Sí, cariño! Yo... Tú verás. Pero no vas a volver a pasar por esta puerta como no vengas con el fallo. ¡Falla! ¡Falla! ¿Qué? ¿A mí cómo me vas a recompensar por haberte ayudado? En fin. Con la misma moneda. Avisándote cuando te rogan. ¡Pero si yo no tengo nada que me puedan robar! ¡Iras al infierno tú y tu mujer! Yo me voy al foro. A ver si hay alguien que me quiera alimentar. Si, total, en Fuente Alguilla comemos de todo. Venga, hombre. Pues... De que me importara que me echaras de casa. Como si no tuviera otro sitio a donde ir. ¡Ah! Me voy a casa de Lotia, sí. Ella no me cierra las puertas, no. Ella me las abre de par en par. ¡Sí! Y claro que le pediré la falda. Por supuesto que se la pediré. Pero le compraré otra mucho mejor. Y no... No de Shane de esos, no. ¡De Rocharé! ¡Se la compraré! ¡En Estradivarius! ¡Aleguía, coño! ¿Pero quién está gritando mi nombre en las puertas de mi casa? ¡Uno que daría su vida por ti! ¡Mene! ¡Oh, chato mío! ¿Pero qué haces aquí parado? Anda, vamos dentro. Pero tía, mira... ¿Sabes por qué quiero verte? Uy, no sé, no sé. A ver si lo adivino. ¿Quieres jugar al par chis? Yo te como las fichas blancas y tú a mí las amarillas. No, no. No, mira, es que... Resulta que necesito que me devuelvas la falda que te regalé. Sí, mira, es que parece que mi mujer se ha enterado punto por punto de todo. Y pues... Piensa que debía ser una herencia de una tía abuela o algo así. Hazle idea, pero te compraré una mucho mejor. Pero sí te la di hace un momento, para que la llevaras a que la arreglara la costurera. ¿Cuándo me la diste? ¿Cuándo me la diste? Pues hace un momento, después de cenar... No, pero vamos a ver, si yo acabo de volver a la hora del foro. ¿Con que vuelves ahora del foro? Sí. Oye, ¿no querrás quedarte con el oro? No, a ver, Erofia, mira, yo no quiero nada, es mi mujer que me... Mira, Rico, yo no te la pedí. No. Fuiste tú quien me la dio, quien me la regaló, quien se la llevó a la costurera, quien me dijo que me la devolvería. Y ahora la quieres, ¿no? Sí. Pues quédatela, métetela por donde te quema. Toma. Y una casita, ¿sabes contar? Sí, claro. Pues no cuentas con volver a poner los pies en mi casa. Desde ahora, pagas por adelantado, pero el que debería de cobrar eres tú, por retrasado. ¡Hala! No te largas de aquí o vas a saber por qué a los huracanes se les pone nombre de mujer. Vale. ¡Ay! ¿Por qué siempre en el mismo lado? Perfecto. Ahora ni en mi casa ni en la de Erofia. Voy a ver si hay algún sitio donde hospedarme en el foro. A ver si hay alguna oferta en Tribago o algo. ¿Mesenio? ¡Mesenio! ¡Mesenio! ¿Pero dónde se habrá metido este mesenio? Conociéndole, estará en alguna discoteca. Y a última, se ha llevado todo el dinero. Y aparece Cristiano Ronaldo todo el día de fiesta. Me intriga saber si mi marido ha sido capaz de recuperar la... ¡Ah! ¡Pero mira quién tenemos aquí! ¡Es que no te da vergüenza presentarte ante mi vista! ¡No! ¡No! ¡Otra loca! ¡No! ¡Por favor! ¿Pero por qué siempre a mí, hombre? Bueno. Ahí voy. ¡Al cagua, mujer! ¡Al cagua! A ver. Explícame qué ha pasado. Es que serás sinvergüenza, canalla. Y todavía te atreves a hablar. ¡Pero yo qué he hecho para no poder hablarte! ¡Hombre! ¡Mira al inocente! ¡No! ¡Si él esta noche no hizo nada! ¡Hombre! A ver. Nada lo que se dice nada. Se puede decir que no perdí la noche. Pero como comprenderás, tampoco te voy a contar mi vida, que eres una desconocida. ¡Ya! ¡Ya! Eres más falso que un documental de Telecinco. ¡Por favor! ¡Me encanta cuando pones esa carita! ¡Me dan ganas de cambiar de culo! ¡Que por favor! ¡No aguanto más! ¡No podrá morirse! ¡Y quedarme viuda ahora mismo! Mira, como comprenderás, a mí lo que le pasa a tu marido me da igual. ¡Pero una pregunta! ¿A ti tienes la costumbre de contar vuestros problemas a la primera persona? ¡Descastro eterno! ¡Que se muera! ¡Y que me quede viuda para toda la vida! ¡Pero si ya te he dicho que por mí como si paredan a tu marido! ¡Tanto empeño, eh! ¡Tanto empeño en negar que le habías regalado la falda! ¡Y mira tú por dónde! ¡Hasta la traes puesta! ¡Maldita falda! ¡No hace más que traerme problemas! ¡Mira guapa! ¡Esta falda me la dio para surcirla cierta mujer! ¡Y tú! ¡Tú no te pareces precisamente a ella! ¡Así que yo voy a surcir la falda! ¡Y que te surzan a ti! ¡Ah! ¡Y un viejo proverbio hindú! ¡Aquí hay un árbol! ¡Aquí hay un río! ¡Que el árbol salpita el río! ¡Hombre! ¡A tomar viento, señora! ¡Bueno! ¡Pues eso no, eh, Meritmo! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Porque! ¡Se lo diré a mi mamá! ¡Ya la he llamado para que venga! ¡A ver si a ella también le dices que, 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 que! ¡Mira! ¡Que me robas mi ropa y que me pones las buenas cada dos por tres! ¡Chica, querida, no! ¡Mira! ¡Es que me robas! ¡Robas las cosas y me la pegas! ¡Me la pegas con la furcia eso que dije ahí! ¿Está bien claro ya? ¡Si aquí no hay Júpiter que se aclare! ¡De mi te burlarás! ¡Claro que te burlarás! ¡Pero de mi mamá no! ¡Ya va a venir ahora! ¡A ver si a ella también le dices que tampoco la conoces! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero si te conozco a ti! ¡Conozco a tu madre! ¡Y mira, mira! ¡A tu abuela también la conozco! ¡Es mi madre! ¡Ojalá llegue a la edad que aparenta! ¡Cuna ya no está para estos trotes! ¡Para sopitas y huevino, eso sí! ¡Pero para nada más! ¡Y me han llamado! ¡Venga corriendo que su hija tiene problemas con su marido! ¡Venga rápido que su hija la necesita! ¡Impetus de la juventud! ¡Y ya pues si tienen problemas! ¡Que lo resuelvan ellos! ¡Hombre! ¡Hablando de los ruines de Piraño! ¡Uy! ¡Salve, mamá! ¡Ay, salve, hija! ¿Qué ha pasado, eh? ¿Por qué me llamaste? ¡Shh! ¡Madre sabe más! ¿Habéis reñido, verdad? Estoy segura de que con los dos habéis tenido la culpa. ¡No, mamá, que yo no he hecho nada! ¡Pero por favor, no me dejes más aquí! ¡No me dejes sola con él! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Ay, hija, esta vez sí que te ha dado fuerte! ¡Es que vas superándote poquito a poco! ¡Mamá! ¡Se burla de mí! ¡Se burla de ti, mi vida, mi amor! ¡Pues quién va a ser! ¡Ay! ¡Mi marido! ¡Oh! ¡Vaya, vaya otra vez! ¡Petencia matrimonial! ¡Yo ya te he dicho que a mí no me vengáis con chismes! ¡Que yo no quiero meterme en vuestra vida! ¡Aunque como buena suegra, debería! ¿Y qué puedo hacer yo? ¡Pues hija, eso ya tú! ¡No sé! ¡Pregúntale a tu padre! ¡Es que papá me dice que te pregunte a ti! ¡No quieres ayudarte! ¡No! 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 ¡No es eso! ¡Pero ya te he dicho que tienes que condescender! ¡La vida secreta de un hombre es como la aloe vera! ¡Y cuanto más investigan, más cosillas que encuentran! ¡Es que se entiende con esa serra pastrosa que vivía! ¿Y te está bien? ¿Por ser tan quisquillosa o que pretendías tenerlo esclavizado en la casa? ¡Si solo te falta obligarle a hacer calceta con las siervas! ¡Estás de su parte! ¡No! 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 ¡Si te regala joyas, dinero y comida! ¡Es que estás mejor con él! ¡No! ¡Se lleva mi ropa y con ella engalana a esa buca! ¡Jaya! ¡Eso es una acusación muy grave! ¡Además! ¡Habrás buscado bien la falda y no la habrás metido en los cajones! ¡Porque como vaya yo y la encuentre! ¡No! 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 ¡No lo ves! ¡Ahí lo tienes con una falda que me había robado! ¡Ay! ¡A ver, Menegmo! ¡Dime! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta vez? Ya sabes que por mí no hay ningún problema, pero... ¿Qué no me respondes? ¿Pero por qué no quieres responderme? ¡Mira, señora! ¡Que se quiere bolsa! ¡Que si tengo! ¡Que se quiere! ¡Ah, no! ¡No! ¡Pero vamos a ver! ¿Tú quién eres? ¿Qué tengo que hablar contigo? ¡Mira, te juro por todos los dioses! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Y que así ya nunca le he robado nada! ¡Mierde, mamá! ¡Que está mintiendo! Si alguna vez he puesto los pies donde ella vive... ¡Que todas las maldiciones del cielo caigan sobre mí! Dicen que en la vida cada uno recoge lo que siembra. Y yo no recuerdo haber sembrado tanto gilipollas para que ahora me toquen estos dos. ¡Mierde! 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 ¡Tú dices que nunca has puesto los pies donde vive mi hija! ¡Y coño, Mierde, tanto como eso! ¡Ya no! ¿Pretendes decirme, vieja asquerosa, que yo vivo ahí? ¡Oh, oh! ¡Y lo niegas! ¡Hombre, pues claro que lo niego por Hércules! ¡Pues, oh, homenegmo, porque estás jurando en mano y, además, por Hércules! A no ser... A no ser que se hayan mudado de casa esta misma noche. A ver, Jaira, mi vida, ven aquí un momento. Mira, cariño, ¿os habéis mudado y ahora vivís con otras personas raritas? ¡Pero por favor, mamá! ¿Dónde he ido? ¿Os he mudado? ¡Yo qué coño sé! Como ahora, si no te quejas en Twitter, grabas todo lo suyo, o sea, ¡tocno te ves influente por el poder neoliberal! ¡Cuánto daño ha hecho la Lola Lolita, por favor! ¡Pero es que no ves que se está burlando de ti! ¡Oh, pues eso no, eh! ¡Eso sí que no, menegmo! Que tenías un Ferrari, ¡no lo cambies por un Twingo! No sé quién eres, no sé quién es y ella, pero a ver si me dejáis en paz. ¡La madre, la hija y el Espíritu Santo, hombre! Míralo, míralo, ¿no lo ves? ¡Mira cómo le dan vueltas los ojos! ¡Mira verles la frente y las sienes! ¡Miraos sin que se dé cuenta! ¡Así! ¡Pero estos locos se piensan que ahora el loco soy yo! Aunque, pensándolo bien, igual ahí está la solución, eh! ¡Ay, madre, madre! ¡Ay, hija, hija! ¡Cuánto será su Rolex! ¡Se hace un caos! ¡Los míos de reojos! ¡Qué hacemos! ¡Lo importante es mantenerse lo más alejada posible! ¡Apolo, sí, te oigo, sí! ¡Te voy a cazar a tus montes, sí! ¡Pero no puedo! ¡Una perra infecta de rabia no me deja salir por este lado! ¡Y una vieja descornada no me deja salir por este! ¡Vete al infierno! ¡Ay, Apolo, sí! ¡Que les abrazo los ojos, sí, Apolo! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, hija, hija! ¡No son los ojos que me entortan! ¡Ay! ¡Ay, Apolo, sí! ¡Ay! ¡Estas locas se piensan que el loco soy yo, sí! ¡Pero las locas son ellas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, hija, hija! ¡No podemos hacer nada! ¡Oh! ¡Habrá que me enviamos los cielos, que lo metan en casa y lo aten antes de que se me ponga peor y luego habrá que buscar un médico porque hay quien le está curando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estas locas ahora me quieren meter en casa! ¡Al final va a ser peor el remedio que la locura! ¡Ay, Apolo, sí! ¡Apolo, sí, sí! ¡La machacaré! ¡La machacaré! ¡La machacaré! ¡Como no se aparte de mi vista! ¡Ah! ¡Corre, hija, corre! ¡Y a tomar para con la una! ¡Ahora se lo queda la vieja asquerosa! ¡Oh! ¡Apolo, sí, Apolo! ¡Apolo! ¡Que le machoque los huesos, sí! ¡Ah! ¡Tengo la! ¡El átigo, sí! ¡Ya! 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 ¡Tomar por culo a la vieja! ¡Y yo me voy corriendo de aquí porque están todos, todos locos! A ver, a ver, ¿qué enfermedad decías? ¿Tiene visiones? ¿Y le dan ataques? ¡Es la rabia! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡La lepra! ¡Tiene vértigos! ¡O era hidropesía! ¡Mire, señora! ¿Qué coño le voy a decir yo? ¡Aquí la que estudió medicina fue usted! ¡Bueno, no se preocupe! ¡Lo curaré en un verbo! ¡Faltaría más! ¡Va mi palabra en ello! Y ya sabe, por esto, que no quede, que se haga lo que haga falta, que yo solamente tengo interés en que se cure. ¡Lo curaré, lo curaré! ¡No se preocupe! ¡Mira! ¡Por ahí viene! ¡Vamos a observarlo desde lejos! ¡El comportamiento psicopatológico espontáneo arroja muchas luces sobre la sintomatología inicial y lo anterior terapéutica preventiva! ¡Pues yo no sé qué coño me has dicho! ¡Mira! ¡Pero a mí me valen! ¡Ay! ¡Vaya día llevo, macho! ¡Hoy no lio una derechas! Me esfuerzo porque nadie se entere de mis pasos y va al imbécil de cepilla y se lo cuento a todo a mi mujer. ¡Mal rayo la parta! ¡Voy a hacer un ere! ¡Y a la puta calle la ha hecho, hombre! Y encima, la puñetera esta, que le pido la falta y me dice que nanay, que Santa Rita Rita ¡Ay! ¡Por Polux! ¡Porja miseria! ¿Qué? ¡Oye usted lo que dijo! ¿Qué le parece? Diagnóstico perfecto. Está en plena fase de autoinculpación. ¿Sí? ¿Sí? ¡Pues haga algo! ¡No se me quede aquí parada! ¡Ven! ¡Salme, Menekmo! ¡Pero cómo vas tan destapado! ¿No ves que hace frío y es de noche? ¡Y en tu situación, pues te va a sentar mal! ¡Mira! ¿Por qué no te ahorcas si me dejas tranquilo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo ve, doctora? ¿Qué le parece? ¡Mala! ¡Mala! ¡Tiene muy mala solución! ¡Pero no se me quede aquí parada, niña! ¡Halme algo! ¡Ay! ¡Eh! 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 Nada más! ¿Bebes vino tinto o blanco? Mira, guapa, ¿por qué no vas a los alguaciles y te ofreces voluntaria para que te crucifiquen? ¡Venga ya, hombre! Es la rabia, ¿verdad? La rabia es que supieras bien en los primeros signos. ¿Por qué no me preguntas si el panque como es verde o amarillo? ¡Si los peces tienen plumas o los pájaros escamas! ¡Es que ya delira, ya delira! ¡Pero déle algo, pero calme! ¡Eh! ¡No! ¡Antes! ¡Hay que hacerle más preguntas! Pues mire, yo de verdad que no es por darle la razón al chupaval, ¿eh? ¡De verdad que no! ¡Pero me lo va a matar usted con tanta palabrita! ¡Me lo va a matar usted de aburrimiento! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Menecmo! ¡Mira! ¡Se te endurecen los ojos con frecuencia! ¡Mira! ¡Bonita! ¡Si te digo lo que se me endurece con frecuencia fliparías! ¡Pero vamos a ver! ¡Te has creído que soy una puñetera angosta majadera! ¡Ah! ¡No, no! ¡Te rugen las trimpas de vez en cuando! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Cuando tomo habas y sidrina no me hace falta gasolina! ¡Mira! ¡Tira del dedo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Yo! ¡Una respuesta muy coherente! ¡Sí, señor! ¿Duermes bien? ¿Tienes pesadillas? ¿Te levantas por las noches? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Que duermo bien! ¡Cuando no tengo una imbécil dándome la vara por todos los dioses! ¡Eres muy pesada, chica! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Hay que estar tranquilos! ¡Muy tranquilos! ¡Muy tranquilos! ¡Pues esto no es nada! ¡Que estuvieras antes! ¡Uf! ¡Antes sí que era! ¡Estaba muy arisco! ¡¿Quién yo?! ¡Sí, tú! ¡Cuando me amenazabas con descuartizarme con una cuádrica! ¡A mí no me pongas esa cara que ya no me estoy inventando nada! ¡Me limito a contar lo que hacías y decías aquí mismo! Lo que me faltaba ahora es tener que aguantar las imbécilidades de mi suegra. ¡Pues yo digo que has profanado la corona de Júpiter y has vendido a tu madre como esclava y que te gastas tanto dinero en gigolós que hasta te aceptan la travel club y te dan puntos Carrefour! ¡Ala! ¡Ya estamos en paz, maldita vieja de... ¡Aaah! ¡Aaah! Pues yo te voy a tener a ti por lo menos 30 días colgada de un pino y pinchándote el culo con un... ¡Cardo! Medicina oriental, se llama acupuntura. Te digo que no hay un paz. ¡Hay que llamar a unos siervos! ¿Cuántos más o menos? Pues no los he dado a la grave de caso, muchos, muchos, trae muchos. Pero no te preocupes, eso corre de mi cuenta. Vale, yo voy a la clínica a tenerlo todo preparado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Oh, por todos los dioses! ¡Qué paz! ¿Qué está pasando hoy? No entiendo nada. Mi mujer me echa de su casa. Erocia tampoco me deja entrar en la suya. Y encima... Ni siquiera he encontrado un sitio donde hospedarme en el foro. Y con el sueño que tengo... ¡Aaah! Me voy a echar una siesta, ¿vale? ¡Fuera! ¡Ey! 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 ¡Me ca... ¡Por Pollux, Merenimo! Si es que he llegado justo a tiempo para salvarte. Si es que ya parezco y Chuck Norris dando hostias yo solo. Esta... va al Instagram. ¡Salve, joven! Muchas gracias por salvarme el cinturón. Si es por ti, no llega el amanecer. Pues ya sabes, favor, por favor, libérame tú también. ¿Eh? ¿Cómo que te libere? ¡Claro, he salvado tu vida! No, no. A ver, mira. Esto tiene que ser algún tipo de error. ¿Cómo error? Que sí. Que yo no soy tu dueño, macho. No me digas. ¡Soy libre! No me jodas. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Y no una! ¡Dos veces libre! ¡Venga, largo! ¡Pero de verdad que estoy libre! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Eres libre! ¡Totalmente libre! ¡Mira! ¡Puedes irte a donde quieras! ¡A tomar viento! ¡A freír espárragos! ¡Pero me das permiso, de verdad! ¡Que sí, pesado! ¡Sí! ¡Sí! Y te doy todo el permiso que quieras. ¡Venga! ¡Lárgate el último! ¡Que cierre la puerta! ¡Salve, patrón! Desde este momento, seré tu guardaespaldas. Voy a contigo a todos lados. Me llevarás a tu casa. ¡Ah! ¡A mi casa! Ahora mismo si pudiera. ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Soy libre y nos volvemos a casa! ¡Venga, chicos! ¡Bebed conmigo, que son míos todos los bares! ¡Pero invitaré de lo mío, eh! ¡No te vayas a creer! ¡Tu dinero lo tengo bien guardado! ¿Qué? ¿Pensabas que me lo había gastado? ¡Pues no, hombre, no! ¡Tu dinero está bien guardado en el barco! ¡Allí estamos todos esperando tus órdenes! ¿Cómo? ¿Quieres que vaya por el dinero? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Mi dinero! ¡Sí, hombre, venga! ¡Vete a ponerlo ahora mismo, que ya lo pongo yo a plazo fijo! ¡Venga! ¡A lo mismo te lo traigo! ¡A luego! ¡A luego! ¡Cojonudo! ¡Por si fuera poco! ¡Venga! ¡Mi mujer no me deja entrar en casa! ¡El odio tampoco es la suya! ¡Mi suegra me quiere encerrar! ¡Porque se piensa que estoy loco! ¡Y ahora! ¡El imbécil este! ¡Que viene a decirme! ¡Que si soy su dueño! ¡Y que le conceda la libertad! ¡Pero qué coño está pasando hoy! Bueno... Mira, a ver si por lo menos me trae dinero Y algo saco... En limpio A ver... Se lo tengo que coger antes de que se dé cuenta de la treta, claro Si no, a lo mejor se lo llevo otra vez Y luego llamo a las paces con Herotia y esas cosas ¡Tonto! ¡Que eres muy tonto! ¡Venga, dale! ¡Dale, tonto! ¡Dale, dale! Pero vamos a ver... ¿Cómo que hemos estado aquí? ¡Si llevo buscándote toda la tarde! ¡Ah, no, eh! ¡Eso sí que no! Pues hace bien poco bien que me gritabas y me suplicabas que te liberase de un presunto secuestro Y gracias a mi esfuerzo te liberaste Y por eso me concediste la libertad ¿O qué pasa? ¡Ya te has arrepentido de concedérmela! ¿Que te concedí la libertad? ¡Por supuesto que me la concediste! ¡Zoflepa, chaval! ¡Vas a pasar más tiempo conmigo que un móvil con permanencia! ¡No puede ser! ¡Que no, madre mía! ¡Por los dioses inmortales te digo que no puede ser! ¿Tú sabes esto que dicen que los chinos lo falsifican todo? ¡Sí! ¡Sí, por! ¡Pues ya te han jodido y ya te has falsificado a ti! ¡Sí, por! ¡Sí, por! ¡Sí, por! ¡Sí, por! ¡Sí, por! ¡Ah! ¡Este! ¡Este es más feo y más flacucho! ¡¿Eh? ¡Aunque algo, algo sí se parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Salve! ¡Salve, joven! ¿Qué tal, hombre? ¡Gracias por salvarme la vida otra vez! Te doy las gracias porque te acuerdas, ¿no? De que me has salvado el pinturón aquí ahora mismo. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Mi dinero qué? No se te habrá podido olvidar, ¿no? No se te habrá quedado en el barco. ¡Ja, ja, ja! Y podría saberse cómo te llamas, si no es una pregunta muy indiscreta. Sí, hombre, claro. Me llamo Menegmo. ¡Ja, ja! Toma, ¿y yo? De Siracusa. ¡También! ¿Pero qué dices tú, hombre? Lo que oyes... ¡Ay, Mesenio! Que al final sí me van a ver falsificado los chinos. ¡Mírame el culo! A ver si pone Huawei. ¡No, no, no! ¡Eres mi amo y yo soy tu esclavo! Pero yo pensé que era esclavo de éste. Al que confundí con éste. En fin, chico, me tienes que perdonar, ¿eh? ¡No eres tonto! Acabamos de venir del barco. Toma. ¡Ah! Entonces tú eres mi dueño. ¡Claro! ¡Tú búscate a otro esclavo! ¡A ti te saludo! Y de ti me despido. Solo tú eres Menegmo. ¡Sí! Aquí el único Menegmo que hay soy yo. Tu padre. Bosco de Siracusa. Gran padre, mejor persona. ¿Tu padre es mi padre? Hombre, a ver, mi padre de joven un poco pizarravo. ¿Sabes? Puede ser padre de parte de Siracusa y media Constantinopla. Pero vaya, que en este caso mi padre es mi padre y yo no quiero quitártelo. ¿Qué coño? Te meto una carabasija. ¡Caros quietos! Con esa peluca que me llevas. ¿Por qué te fuiste de casa? No me fui. Mi padre me perdió aquí y aquí me quedé. ¡Júpiter Sobrano! ¡Tú cállate y estate quieto! ¿Cuántos años tenías cuando te perdiste? ¡Siete! Me acuerdo bien porque se me estaban cayendo los dientes mamones. ¿Cuántos hermanos tenías? Dos varones. ¿Quién era el mayor? No, 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 éramos gemelos. ¡Júpiter eterno! ¡Pero te puedes callar! Así no, no puedes trabajar. Si quieres continúas tú, ¿eh? No, no, perdón, perdón. Sí que sí. Hombre. ¿Y cómo se llamaba tu hermano? Só si crees. Pues aquí tienes a tu hermano gemelo. ¡Ah! ¡Hermano, hermanito! ¡Qué joven te conservas! ¡Sin ganas! ¡Ángil! ¡Ah! ¿Y te olvidas que me prometiste la libertad? ¡Y te la concedo, meseño! ¡Te la concedo! ¡Enhorabuena, meseño! ¡Ya eres libre! ¡Ah! Pero al que sea libre volveré contigo a casa, ¿eh? ¡Eh! Y yo también. ¿Qué coño? Voy a empaquetar todas mis cosas y las voy a vender a subasta. Y me voy con vosotros y la cusa. ¡Vamos dentro, hermanito! ¡Vamos, vamos! ¿Me dejas ser el fregonero de la subasta de tus bienes? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡La subasta será en... ¡Ehh! ¡Ocho días! ¡Venga! ¡Vamos dentro, hermanito! ¡Vamos! Se hace saber a todos que Menemo venderá sus muebles, bienes e inmuebles. Y también venderá su mujer. Y si no obtuviera el comprador, se la regalará al espectador que más fuerte, ¡Nos aplauda! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!